Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandra Rosberaldi, tengo 25 años, soy recientemente licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Buenos Aires. Entré a trabajar acá en el INS el 3 de abril, o sea, hace muy poquito tiempo. Yo entré como técnica laboratorio, la idea es que voy a hacer algunos desarrollos de investigación para empresas, en pequeños proyectos. Tengo con milas igual a iniciar mi doctorado prontamente. Además, bueno, soy docente de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, soy docente del Departamento de Química Inorgánica. Bueno, durante mi carrera tuve varias experiencias por fuera de la Facultad que estuvieron muy buenas. Me ganó una beca para irme a España seis meses, estudié en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, hice materias ahí en la Facultad y también trabajé en un laboratorio en el Instituto de Materiales de Madrid. Fue una experiencia súper, súper amena y enriquecedora para mí, y además de que me permitió viajar muchísimo, que es una de mis pasiones. Y además, bueno, aparte de dentro de la Facultad también fui consejera de directiva de la Facultad, también participé en otras instancias del Departamento de Inorgánica, como es el CODEP. Y bueno, y aparte de todo eso, de mi vida un poco más científica, me gusta mucho, tengo una familia de artistas, así que el arte es algo que está presente en mi vida desde hace mucho tiempo. Hago escultura desde hace mucho tiempo y además, recientemente descubrí otra pasión que fue el fútbol, junto a San Lorenzo, y bueno, eso es un poco mi vida.